En este video tutorial lo que vamos a ver es, desde Canva, poner una imagen circular a una foto de perfil como se muestra en la pantalla. Veamos. Entonces el primer paso es acceder a canva.com como se está observando, pero previamente accedan a su cuenta de correo. Es importante, si pueden, acceder a su cuenta de Gmail para poder iniciar sesión, fíjense, aquí vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. En caso de que les aparezca el tema de las cookies, les aconsejo que vayan a administrar cookies y aquí solamente acepten las cookies que son esenciales. El resto no hace falta, fíjense, son otras opciones que tienen, así que van a poner aquí rechazar todo y guardar y cerrar. Luego iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google y seleccionamos la cuenta con la que vamos a trabajar. En este caso, si es la primera vez, tienen que seleccionar que va a ser para, en este caso, uso personal o puede ser también en mi caso docente, estudiante, etc. Así que en este caso va a ser para uso personal. La opción de prueba canva pro gratis se la dejo a opción a ustedes, pero recuerden que es una prueba gratuita por un tiempo limitado. Por lo tanto, lo que les recomiendo es seleccionar quizás más adelante e iniciar lo que sería el inicio del trabajo en canva. Y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, justamente crear un nuevo diseño. Entonces, fíjense que esto tienen ustedes, bueno, un montón de opciones, un montón de plantillas. Entonces, para este ejemplo vamos aquí a donde dice crear un diseño. Un formato estándar y que se usa mucho ahora es un post para Instagram, fíjense, cuadrado de 1080 por 1080 pixeles. Esta es muy útil porque imagínense que sería como lo que si fuera una imagen, digamos, de perfil, una imagen que uno puede usar en un currículum o en alguna red social. Y por lo general es así con este estilo cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero y principal, cargar la imagen. Fíjense que vamos a ir acá donde dice subidos, ven aquí hacia la izquierda, a, bueno, subir el archivo que ustedes tienen y que se han sacado en algún momento. Aquí algo importante, ustedes quizás se han sacado una foto de perfil o les han sacado una foto. Recuerden que lo más importante es tener buena iluminación del frente, que se vea bien. Así que, bueno, yo aquí voy a subir una de las fotos con las que yo considero que he sacado o que están bien para lo que sería mi foto de perfil. Así que voy a hacer clic aquí en subir archivos y eligen, ven, como estamos haciendo aquí, la imagen que ustedes consideran que debe ir aquí como lo que sería un perfil para una red social o como para lo que sería el currículum. Así que, bueno, voy a seleccionar la imagen, ven, ahí le hice un clic y la traje. Fíjense que se pueden hacer muchas cosas y les dan muchas opciones, pero algo importante, esta imagen, fíjense que si ustedes quieren aquí mismo, la pueden redimensionar. Es fantástico esto, fíjense, desde estas opciones, ven, es decir, si yo selecciono, ven, esta opción, la hago más grande, más chica, puedo hacer control Z o deshacer, ven. Fíjense que esto lo voy a hacer un poquito más chiquito, así me queda casi igual porque quiero que quede cuadrada. Entonces, fíjense que lo voy a seguir achicando hasta que más o menos me quede de forma correcta. ¿Qué pueden hacer si no? Si ustedes ven que les parece bien que está ahí, aunque no quede exactamente cuadrada, bueno, la pueden ampliar para ver la calidad de la imagen, a ver cómo queda. Fíjense, ven, esto quedaría de esta forma. Entonces, aquí en elementos, ven, tenemos una opción que si yo bajo hasta donde dice marcos, ven, hay una que es con lo que sería un círculo, ven, donde yo esta la puedo agregar aquí, ven, la voy a ampliar, pero esta imagen la puedo meter aquí, ven, la arrastro y la suelto aquí. Entonces, vamos a darle el, para lo que nosotros consideremos que es correcto esto. Si no funciona, deshacemos y le damos lo que sería, fíjense, vamos a correrla un poquito, ven, a esta imagen le voy a sacar un poco este alto de aquí. Entonces, fíjense que me va quedando, ahí, ven, ahí me quedo un poquito mejor. Entonces, lo que hacen ustedes de esta forma, que es lograr que una imagen quede con este, sería con este círculo, ven, y la pueden colgar a esta imagen en cualquier red social. Lo que se recomienda siempre a esta imagen ponerle, por ejemplo, foto de perfil circular. Entonces, clic aquí, clic en descargar y luego clic aquí en descargar. Esto que encuentran aquí es lo que se llama fondo transparente o lo que sería comprimir el archivo de menor calidad, pero fíjense que tiene la opción de lo que sería la coronita, donde para usarla necesitamos tener el Canva Pro. Pero fíjense que así ustedes pueden tranquilamente realizar lo que sería el diseño de su imagen, ya que si se sacan la foto con un fondo blanco no hay ningún problema, ven. Si ustedes me dicen, bueno, pero Manuel, queremos igual que la imagen no tenga ese fondo que se ve ahí que es un poquito como blanco, bueno, hay otras páginas donde lo podemos trabajar. Eso ahora lo vemos en el próximo video.